Sí, ya tengo entendido que el gobierno del compañero presidente de la República, Danilo Medina, inició los trabajos de la circunvalación y creo que próximamente se iniciarán los trabajos del hospital regional. Pero hay otras obras fundamentales para el desarrollo de esta provincia que están en carpeta para cuando el presidente Leónel Fernández vuelva de nuevo en el año 2020. Serán obras prioritarias y que se iniciarán en lo inmediato una vez él asuma la rienda del poder a partir del año 2020. Bueno, no, no, eso no crea ningún roce. Primero, todavía no se ha iniciado la campaña. Realmente lo que hay es movimientos en todo el país que aspiran a que el compañero Leónel sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. La campaña oficialmente no se ha iniciado. Pero también hay otros actores que pretenderían que el compañero Danilo Medina siga. Lo que pasa es que en el caso del compañero Danilo Medina tiene un impedimento de carácter constitucional. Habría que modificar nueva vez la Constitución de la República para que el compañero Danilo Medina realmente no esté en eso. Parece que ya en la conciencia colectiva del pueblo dominicano se ha sentado y se ha fortalecido la idea de que el compañero Leónel Fernández debe nueva vez ser presidente de la República para proseguir con el proceso ininterrumpido de desarrollo que ha experimentado la República Dominicana en estos últimos años que el Partido de la Liberación Dominicana ha mantenido las riendas del poder. La gente no quiere retroceso.